mis tamaleras mis tamaleros buenas tardes esta se los voy a hacer rapidito porque si no de otra manera me lo corta hoy solamente voy a preparar espaguetis con chilito rojo miren con salsa roja esta salsita ya saben ustedes los ingredientes que tiene ya se los mostré en otro vídeo esto solamente es tomate y salsita de chile guajillo con especias aquí tengo quesillo y crema es todo lo que va a llevar estos espaguetis rojos ok es todo lo que les puedo compartir y también quiero mostrarles el mantel que estoy bordando miren apenas estoy aprendiendo a bordar en punto de cruz entonces así me quedo mi mantel me está quedando entonces es nomás la pura esquina del mantel un poco rectangular entonces para la orilla decidí hacerle esta orilla de foquitos de luces y ahorita eso es lo que estoy terminando de bordar solamente quería enseñarles que pues apenas estoy aprendiendo esta puntada cómo hacer el punto de cruz todavía no bueno por la parte de atrás se mira así no nudos no así pero hay personas que bordan tan bonito que no sé que todas las rayitas van para un mismo lado y yo todavía no puedo todavía estoy aprendiendo pero más o menos miren ahí la llevo entonces este este lado derecho por supuesto y tiene orillitas de como de de cerecitas o algo así como ven pues en esto ahorita estoy trabajando viene esta es la orilla a todo lo la orillita voy a hacerle la serie de de foquitos de navidad verdad ya me falta todavía me falta todavía una una buena parte miren así que en eso estoy este pues gracias por ver los vídeos y espero que les guste